¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de FebuSan? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita y muchachos Aquí estamos con un amigo que también le puso 23 Le voy a poner más, pero como él le puso 23, yo también le pongo 23 para estar ahí Ahí a ver quién gana más A ver, yo voy a empezar primero, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal mira, vamos a ver, vamos a ver Empiezo con un tiro de 3 Vámosle Bien, empezamos ganando muchachos y son 15 Me quedo con la misma 23 y lo demás lo pongo Ahí está muchachos Vamos a ver por acá ¿Cuánto gana él? Vámosle, vámosle, vámosle Nada, no empezó bien el primer tiro Vamos nosotros a nuestro segundo tiro con todas las grandes muchachos Todas las frutas No, era cereza Pero bueno, igual no le iba a apostar, no creo que le hubiera apostado a la cereza Vámosle Vámosle por acá muchachos que le da un coco, le da una naranja y le da una manzana Aquí se ganó Eso, ahí se ganó Ganó 10 Cobra 4 y deja 23 Nada más, nada más Voy yo, voy yo Vámosle que ahorita yo espero un bar Vamos con ese bar Ay casi Casi esa campanita Por lo menos una campana ya era plata pues muchachos Plata es plata, ya ustedes saben Vámosle aquí Bien, bien 5 más Nada más Voy a hacer un tiro de 5 Yo creo que ahorita ya me va a dar un premio Ya que no me da un premio porque esta máquina no, no me quiere No, tenía que bajar un poquito más muchachos Un poquito más tenía que bajarle A ver, vamos a verle Vámosle Mientras yo le meto unas cuantas bonitas más No, casi muchachos 21, 22, 23 Voy perdiendo hasta ahora creo muchachos Vamos con campana y vamos con naranja muchachos Aquí tenemos que despuntar No, se nos fue al coco nuevamente, al coco Vámosle ahí Vamos a ver, vamos a ver a nuestro amigo que tal le va Por ahora Nos va yendo regular muchachos Ni perdiendo ni ganando No, no le apostó Vámosle aquí Cualquier premio que me caiga de esto Yo salto en una pata No No muchachos Eran 3 pasitos más y me llevaba un bar 50 Y otro pasito más y me llevaba un bar de 100 Yo quiero un bar de 100 Eso es lo que quiero mucho Yo quiero un bar de 100 para Para gritarte la felicidad Ponerme alegre muchachos Vámosle, vámosle, vámosle Vámosle aquí Vamos aquí con nuestro amigo a ver que tal le va Ok, cereza Y le hice un tiro un poco grande Vámosle nosotros Ponla ahí, ponla ahí amigo Iron Man No, no le aposté a la campana Muchachos, está mal No, no tenía ninguna más pensada Que tenía por lo menos una y queda Uy, está difícil ganarle a las máquinas Está difícil pero no imposible muchachos Difícil pero no imposible Porque yo creo que en cualquier momento no sale un bar Bien Ganó 10 Muy bien muchachos Muy bien, muy bien Vámosle nosotros ahorita sí Vámosle con todo Vámosle con todo 5, tiro de 5 Nada por ahí muchachos Vámosle ahí Al parecer me va a ganar muchachos Me va a ganar Vámosle ahí Uy Ay, ay, ay Casi le sale un bar muchachos Casi le sale un bar Yo voy a arriesgarlo todo ya Vámosle Si no me sale ya perdí Pero igual tengo más monedas acá Pero esas son aparte Nada muchachos Ni siquiera la manzana Ya nos ganó nuestro amigo Vamos a ver cómo él sigue Vamos a ver cómo él sigue Si es que sigue Buena racho No, pero yo igual voy a meter unas cuantas ya Para jugarle por jugar nomás muchachos Mientras él le va jugando ahí Yo voy metiendo monedas Casi, casi muchachos Estuvo muy a punto Vamos a ver No puede hacer el mismo tiro todavía Vamos a ver el tiro que va a hacer ahorita Vamos si le va bien Si le va mal Si le va mal Si le va bien Vamos, vamos Es que ya sabemos Yo para ganar necesito como mínimo Una cincuenta monedas Me gusta jugarle así de mucho Porque ahí si pierdo veinte La puedo estar recuperando Miren, nuestro amigo va muy bien De verdad, muy bien Vamos nosotros Ay, ayúdame ahí amigo Iron Man traga monedas Ponle por aquí Ponle por acá Ponle por aquí Ponle por acá Ponle por aquí Ponla ahí Vamos a hacer un tiro de veinte Para que vean Vamos No, muchachos Vámosle, vámosle, vámosle Vamos, vamos muchachos Vamos a ver nuestro amigo Ya como que va perdiendo ¿Qué pasa amigo? Tienes que ganarle Tienes que dejar vacía esta máquina Tienes que dejarla sin millón sentado Yo ayer si dejé vacía Esta máquina azul, muchachos Con un bar por nueve Bar por nueve Eso es lo mejor que te puede tocar Mejor que un bar por nueve No vas a encontrar Bueno, que me salió el bar cincuenta A ver si el bar cien Pero ya, muchachos Igual no me iba a pagar Ni el bar cincuenta Ni el bar cincuenta me lo pagó El mejor bar fue el bar de mil El bar de mil doscientos Que me salió ese día La verdad es que ese bar Si es sorprendente Vámosle ahí De ahí yo voy a terminar el video Ya dándole un solo tiro, muchachos Ya pase lo que pase Aquí vamos a jugarle con todo Ya saben que aquí le jugamos Todo con todo Último tiro de mi parte Bien, recuperó veinte Bueno, miren Yo estoy perdiendo Pero por lo menos el amigo Aquí está Gana y gana y gana y gana Mírenlo, mírenlo Ya llega a cuánto Unos treinta monedas si quiera Vamos a ver, vamos a ver, muchachos Yo creo que este niño Es el futuro de las tragamonedas Va a representar A los mejores tragamonederos Nada por ahí Último tiro y ya me uno Ya, último tiro Vamos a ver Vamos a ver si es capaz de Dejarla vacía Vamos Vamos a ver si es que le tiene que salir un premio Le tiene que salir un premio ahorita Vamos a ver Vamos a ver si hace un tiro de seis De seis, ok No está nada mal Yo quisiera hacerle un tío de veinte Pero ya será para otro video Vámosle, ok Vamos que le puede salir un premio A ver si no le salga estrella Uy, no, muchachos ¿Te retiraste ahí? Ah, no, no, no Le va a dar con todo, muchachos Cuidado que ahorita puede venir a un bar Puede venir a un bar en cualquier momento Y miren, hasta la niña llegó La niña ahorita le va a dar con todo Campanita Nada Vamos a ver Vamos a ver el niño acá Por tres a la manzana No se olvide del bar Que no se olvide del bar Cuidado el 7-7 Uy, imagínense que le salga el 7-7, muchachos No puede ser Último tiro por acá Miren, doble tiro le están haciendo Y ninguno le ganó, muchachos Ya todos se retiraron Estas máquinas están en... Por ahí a veces dan, a veces tragan Así que espero que les haya gustado, muchachos No, 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 cuidado que viene Ironman Espero que les haya gustado el video, muchachos Hasta la próxima, amigos Chau, chau Pila Denle like, suscríbanse, no se olviden